Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Normalmente no suelo hacer vídeos de unboxings de los juegos de Evercade. No recuerdo. Quizás de las consolas sí, ¿no? De las consolas hace nada. Tuvimos la reseña y mostré la Super Pocket. Antes la Evercade XP, la UBS, la original. Pero cartuchos, ¿por qué no? Bueno, esta ocasión es especial. Son dos cartuchos. En este caso el Home Computer Heroes Collection 1 y el Full Void Edición Especial. Descubrid conmigo por qué son especiales estos cartuchos y por qué los quiero reseñar. Venga, adelante. ¿Qué tienen de especial estos dos cartuchos de Evercade? Bueno, vamos a descubrirlo. En este caso voy a empezar por este primero, Full Void, que es un juego indie, ¿vale? Que como veis aquí la compañía Out of the Beat son los que han realizado. Vemos que tiene ya de especial y que destaca. Pues que es una edición especial, nunca mejor dicho, ¿no? Numerada, o sea, vendría a ser el cartucho 32, pero es una edición especial. Y esta es la primera ocasión que tenemos una edición especial de un cartucho normal, digamos. Esto no había pasado en anteriores títulos y ha pasado con este juego. Un juego indie, sin más, ¿eh? O sea, esto es un juego indie con todas las de la ley. Un juego que además está, además de nuestra querida Evercade, también ha salido en Switch, por ejemplo. Otro, ¿vale? También está en Steam, pero lo importante y más destacado es que en físico, donde primero lo vais a tener, y quizá por ahora exclusivamente lo vais a tener, es en lo que es la Evercade. Y eso es una cosa muy especial. O sea, un juego indie que su primer lugar donde quiere salir, en físico, es la Evercade. Y quizá lo único, aún no lo sabemos. Lo primero que vemos, pues una vez he quitado el precinto, es que viene en una caja, ¿vale? En una caja de cartón, algo distinto a los anteriores. Y bueno, aquí viene la historia. Full Void es un juego de plataformas y rompecabezas en 2D ambientado en un futuro distópico. Estás atrapado en un mundo opresivo y hostil, controlado por una inteligencia artificial. Lucha contra los puzles y obstáculos para descubrir la historia de esta sociedad deteriorada y decadente. Donde solo los niños siguen siendo libres. Pero, ¿por cuánto tiempo? Nos aparece, pues eso, en las máquinas que es compatible. De entrada, XP, VS y Evercade original. Destacando que necesitas el firmware update. No pone nada en la Super Pocket. Aún no lo he probado, obviamente. Acabo de desprecentarlo. Ya os lo diré en el programa, en el Evercade podcast, en el podcast SP. Os lo diré. Os diré todos los detalles del tema. Pero, en todo caso, ya os veis. En las máquinas Evercade como tal, en todas funciona, ¿vale? Pero actualizadas. Esto es la caja de cartón, digamos, que recubre. Y luego viene el cartucho en sí, que sería la edición normal. Y una especie de... Bueno, y varias cosas. Viene el arte de Full Void. Libro de arte. Vamos a darle un pequeño vistazo. Las pantallas. Son algunas de las pantallas del juego. ¿Vale? Vemos cosas. Me acerco un poquito para que lo veáis más de cerca. Si no me equivoco, esto sí que es material... Bueno, este creo que era uno de los materiales especiales de la edición. ¿Vale? Lo del libro de arte y todas estas historias. Aquí hay algunas explicaciones. Algunas de... Chester Rick and Today. Modern Pixel Art. Aquí también... Standing Out. Blading 2D antes de... Como veis, el tema del diseño de arte, evidentemente. It's a Time. Boogeyman, los enemigos. El protagonista original. Que por lo visto cambió, evidentemente. Y nuestro héroe. O sea, el original iba a ser así y al final volvió en este de aquí. Key Art and Logo. A Major of Perspective. Your Retention, please. Voy a mirar cómo se dejó esto a la portada, por ejemplo. Varias cosas. El viaje ha terminado. Eso. Un amigo en tiempos oscuros. Más paisaje del juego. Ahí, chulos. Más arte. Más arte del juego. Y, bueno. Este sería... Mira lo que pone. Not for sale. ¿Y qué más? ¿Qué más? También tiene algo más. Por lo que veo... Un póster. Vamos a abrirlo. Un pequeño póster. ¿Vale? Pizza. Y aquí, otro. Pero este es mejor verlo en vertical. ¿Vale? Que es... Bueno, que sería así. ¿Vale? Full Void. Bueno. Y esto es la parte que aún no hemos entrado en el juego en sí. Que el juego en sí... Que esta sería la edición normal, entiendo. O sea, realmente lo que te comprarás... Si pillas el juego normal, sería el... Prácticamente esto. Aunque, ojo. El color. Entiendo que... Bueno. Que le han puesto un color diferente. Que a lo mejor... En la edición normal, pues tiene otro. Evidentemente. Pero aquí tiene una edición... Un color diferente. Destacar que, a pesar de eso, es el número 32. ¿Vale? Y aquí va el cartuchito. Con este color azul. ¿Vale? Y van más cositas. No, veas lo que lleva. Lleva bastante miga. Pegatinas. Pegatinas. Una especie de minicomic. ¿Vale? Esto yo entiendo que sí que lo lleva la edición normal. Entiendo. Esto sí que lo lleva. Y luego lo que es... Las instrucciones realmente... Base, ¿no? Sobre quiénes son... Bueno, lo típico en Evercade. Quiénes son ellos. Los desarrolladores. Pero bueno, aquí es un manual en toda regla. Porque, claro, esto es un solo juego. Otra cosa que hace es muy especial este cartucho. Es un único juego. ¿Vale? Es la primera vez que Evercade tiene un solo juego en un cartucho. Es que estamos hablando de un juego grande. Un juego nativo. Un juego que no es una emulación. Un juego que ha salido en otros equipos como Steam. Switch y todo eso. Pero que en físico, por ahora, solo está en esta consola. En Evercade. Y eso lo hace, pues, una máquina a tener en cuenta. Porque no se dedica solo a emular. Como puede hacer cualquier consola chinesca. Sino que también tiene sus propios juegos físicos. Y además, que no son emulaciones. Con lo cual, esto es un poco especial. ¿Vale? Y es un juego absolutamente comercial. No es un juego así... No, no, no. Comercial. Totalmente. Como veis, las instrucciones. Posiblemente las más extensas que he visto en ningún juego de Evercade. Evidentemente. Fijaros. Todo el lujo de detalles. En los controles. Todo. Checkpoints. Cut scenes. Mini juegos. Opening section. Wall through. Uy, eso lo paso más rápido. Es una especie de... Para ayudarnos. Todos los cartuchos, etc. Para que veáis. Muy guapa. La edición está... Bueno. Es una edición que se sale de lo habitual. ¿Vale? Ahora vamos a sacar lo que es el cartucho. Para que lo veáis. Últimamente van más duros los cartuchos. Cuestan un pelín más de sacar. Vale. Como veis es este. Un cartucho de color diferente a lo normal. Y de un lado. ¿Vale? El juego os lo traje en versión estima al canal. ¿Vale? En la esencia es una especie de... Flashback. Yo lo llamaría Flashback. Más que... Otra cosa. Su influencia clara es Flashback. Las críticas que ha tenido es que está algo chulo. Aunque... Que quizás es un pelín corto. Bueno. Eso lo comprobaré por mis propios medios. Pero ya lo veis que es un cartucho pues muy especial. Además de ser Special Edition por nativo. Juego nativo. Juego único. Y edición especial. Nada, nada, nada. Nada malo. El segundo cartucho. Este no tiene tanta fanfarria a nivel visual. Es un cartucho ver que no es normal. Aparentemente. Vemos que es el número 5 de la línea de ordenadores. ¿Y qué tiene de especial para mí? ¿Por qué este cartucho es más especial que otros para sacarlo en el canal? Pues ahora lo vais a ver. La verdad es que va muy bien natado. Esto. Está fuerte. Ahí. Ya lo hemos quitado. Sin trampa ni cartón. Vale. Lo abrimos. Es un cartucho. Pues ya lo veis. Con 7 juegos. Home Computer. Hero's Collection. ¿Qué hay para mí? Tiene de especial comparado con otros cartuchos de esta línea. Pues. Importante y destacado. Es que tenemos. Vamos a ver los contenidos. Vemos publicidad de Gyan's Software. Uno de los contenidos. Que aquí hay un aquí de Steam. No os lo voy a enseñar. Pero hay un aquí de Steam. O sea. Te puedes bajar el Farming Simulator 17 para Steam. Te lo regalan. ¿Vale? Esto es cosa curiosa. Esto es lo que a mí me ha marcado. Y ya era el cartucho. De Sword of Yana. En el cómic. El mini cómic. Los que tenemos la versión Spectrum original. Ya teníamos el cómic y todo esto. Pero como veis. Lleva el mini cómic también. ¿Vale? Y hay que decir que. Sword of Yana. Solo por él. Ya vale la pena este cartucho. Solo por él. Pero es que además. Porque es especial el cartucho. Además de porque está el juego de mis compañeros y amigos de Retro Wars. Pues porque. Que es además de ser el primer cartucho de juegos indie para sistemas retro. Lo que siempre se le llama Homebrew. Pero no dejan de ser juegos indies para sistemas retro. En el caso de Sword of Yana. Es la primera vez que vemos el MSX2. En nuestra querida Evercade. Lo cual es un nuevo sistema más que se une a Evercade. ¿Vale? Esto da pie a que pudiera salir fácilmente un cartucho de MSX. De alguna compañía mítica. Soñemos con Konami. Pero por ahora es soñar. Pero bueno. No solo se limita esto al juego de los amigos de Sword of Yana. También está aquí de 8BitGuy. Bueno. 8BitGuy es el developer. Ojito. No es que lleve el juego que se llame 8BitGuy. Es el developer. De hecho hay varios juegos de él. ¿Vale? Por eso lo destacan. ¿Vale? Hay varios de esto. Y estos son los juegos de él destacados. Luego de Gian Software. Tenemos el Farming Simulator. ¿Vale? De Gian Software. Farming Simulator. De Retro Wars. Sword of Yana. ¿Vale? Que no nos olvidemos que es una especie de Prince of Persia chetadísimo. Al igual que él con espadas. Y con... Pero con mucha más profundidad. Y pensar que es un juego para... Que nació en MSX. En Spectrum. Luego pasaba a MSX. A Amstrad. Y todo eso. Incluso existe una versión PC. Me gusta que por aquí hablan de Alberto González. El músico. Por ejemplo. Hablan de él. Porque ya apareció en... En esta... En Live Arcade. Sí. Apareció. ¿Sabéis dónde? En el Radical Bikers. De hace nada. Bueno. Pues lo que os decía. Retro Wars. Con unas instrucciones. Virtual Dessing. El Citadel. ¿Vale? El Project... R3D. Nos traen el Tanks Furry. Y... El Bridge Strike. En resumen. Los juegos vienen a ser... ¿Vale? Vienen a ser... Y ahora lo vais a ver más claramente. Porque aquí lo ponen un poco más liado. Vienen a ser estos. ¿Vale? Los juegos de 8-bit light. O eso que hemos visto al principio. Pero en resumen son estos juegos. Planet X2. Atacos de Pesci Robots. Farming Simulator. Commodore 64. The Sword of Yana. The Retro Wars. Citadel. Remastered. Transfury. Bridge Strike. ¿Vale? Y son juegos... Destacable. Muy destacable. De Commodore 64. Amiga. Y MSX2. ¿Vale? Y destaco. Nuevo sistema. Según Evercade. MSX2. Pues esto lo hace un cartucho también muy especial. ¿Por llevar el Esgurofiana? Sí. Y también por el MSX2. O sea que... Hay que alegrarse. Hay que estar contentos de otros sistemas. Según Evercade. Ya lo veis. Dos cartuchos muy especiales. Dos cartuchos que valen mucho la pena. Y bueno. Es decir que este vale casi 30 euros. Por desgracia. Se han cancelado bastante. Los pedidos de Amazon y todo eso. O sea. Me parece que se han quedado cortos. Se hablaba de unos 4.000 ejemplares. Este por desgracia. Se puede volver un juego especulado. Si podéis acceder a él. Y os gusta el juego. No lo dudéis. Hacerlo ahora. Porque luego va a ser difícil. ¿Vale? Este en cambio. Va a ser bastante más fácil de conseguir. Y nada que eso. Pero. Yo creo que los dos cartuchos. Tienen mucha calidad. Y vale la pena. Tenerlos. La verdad. Y recordar que Full Boy. Lo jugué en Steam. Me gustó bastante. Y no lo terminé. No seguí. Porque quería acabármelo en Evercade. En fin. Pues aquí termina el vídeo. Espero os haya gustado. Si no os habéis pillado los juegos. Mal hacéis. Ya tendríais que estarlos pillando. Pero nada. Un fuerte abrazo. Nos vemos en mi pronto. Un saludo. Y chao. Y chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.